En el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa para que el Gobierno autorice al consistorio Marbellí y a otros municipios afectados por el diluvio que cayó en Málaga este pasado domingo a emplear parte de su superávit presupuestario en la ejecución de las obras de emergencia que sean necesarias. Según el regidor, José Bernal, si prospera la solicitud, se podría destinar parte de los 50 millones de euros del superávit a reparar los daños causados por el temporal registrado en los últimos días en la ciudad. Según recoge Diario Sur, Bernal afirmó que en este tipo de situaciones, aunque el Estado declare zona catastrófica, el dinero llega tarde y las obras se ejecutan con retraso.